¡Suscríbete! Y digo yo, venga yo con Rocky Y dice, venga yo con el... Si perdiéramos, Chris Entonces sí Por eliminación directa solo le queda jugar contigo O asumir que la culpa es mía También Más que nada porque serías el denominador común De todas las guerrotas Por eso, sí, ya había quedado claro, no hace falta que lo subrayaras Para que la... Para que... ¡Ojo! El clon de Cristian ¡Hostia, Cristian, tu doble! Hostia, qué bueno, ¿verdad? Es que es igual, tío Pero igual, eh, tiene la misma cara Yo me asustaría, eh ¿Cojones? Además, no, te lo digo de verdad, yo me asustaría Le falta ponerse la camiseta de la rosa Qué máquina, tío Madre mía, Cristian, creas tendencia, tío Sí, tío No, no, en serio, me da miedo, tío Que tiene hasta el este de Iverson, tío ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos! Ahora te mando un mensaje por la play que pone Soy tú, del fotógrafo Soy tú, soy tú fans ¡Fans! Mira cómo se pone detrás para que se hagan el pasaje en el vídeo Venga, Cristian, vamos a ganarles Que Rock... Rock es en plan... Se va con... Con los que tienen pasta Exactamente Y luego, pues pasa lo que pasa Ahí está, verde Claro Cuando pide un rebote, ya ganamos Yo no sé qué me da más rabia, Jorge Si cuando juega conmigo o cuando juega contra mí No tengo claro Cuida, cuida, ahí está Uh, te he hecho fallar Oye, pero Cris, ¿cuánto tiene el rebote? Oye, pero Cris, ¿cuánto tiene el rebote? Oye, tío, la coge fuera ese de ahí, ¿no? Las animaciones que le... What the fuck? La coge fuera nuestra, ¿no? Qué mierda Rock, te vas a cagar conmigo ¡Christian! Ahí está Nada, nada Perdón Es que se ha despertado mi mujer Ah, vale Ya está, ya está Ya está Ahí estamos No, vosotros podéis gritar Porque estoy con los cascos Soy yo que no puedo Mira, Rock, lo que tienes que hacer es venir hacia mí Sí Yo te doy el pase así, fácil ¿Veis? Ahí estamos a Rock El autopaso Ahora Cristian me dice Mira, esto es mejor que mi carrera, Cristian Lo haces así Y se la metes, ¿vale? Cristian Esto es mejor que mi carrera Ahí lo tienes Primera Hijo de puta Qué broma, Cristian Hay que sacar a Rafa de sus casillas Es la clave ¿Sí? Pues si me sacan mis casillas, ojo, ¿eh? Ahora cuando te sacas de sus casillas, pues... O a peor Simplemente, hay que sacar Es difícil, pero hay que sacar Pues voy a hacer un bailecito que os vais a cagar Eso que si no ganas no ibas a cagar ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Jorge? A defenderte El robo Hayatila, chaval Es muy... A ver, no voy a rayarme con él, pero es muy bestia este jugador, ¿eh? Aparte es que tira de tres, el otro no tiraba Y más o menos decís, bueno, me meto en la zona y ya está, pero claro Igual ahí, Jorge Es que la sintonía celtic se nota No, si Jorge se está dejando, que ya lo conocemos Mira, que yo no quiero remontar Tira, 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 tira 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 Tío, que la falla, tío Sangre sucia Sangre sucia Me caes bien, pero mereces morir O sea, es así Ala, ala, eso es como decir Te quiero, pero te voy a matar Exacto, bueno, pues es lo que es Ah, bueno, ahí se va arriba Igual la coge Igual la coge Ahí nos, ahí nos, ahí nos ha hecho bien, eh Ahora la nuestra Hay un momento como Es que... Es que... Es que... Es que... Hay un momento que sabes que va a hacer algo No sabes el qué Perdona, perdona Se la he pasado a mi compañero No veo qué problema hay Hostia Ahí está TRI, 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 TRIPLE 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 Vámonos Sí, hombre Tengo que decirlo Sí, sí, sí Ahí pique, ahí pique, ahí pique Ahí pique Empotra 2 Qué curioso, eh Empotra 2 Ahí pique Hombre, tienes el movimiento ese súper chitado, tío Este pack, el 3, todo el 3, ¿vale? Todo el 3, todo el 3 No, no, te lo juro Que lo vino un vídeo Y además tienes el arroz Jorge ¿Qué te pasa, Jorge? Es que encima me pegas Sí, claro Si coges el arroz ya nos vamos Ahí está Buena, Cristiano Buena Buena Hijo de su madre No Ya he tocado la luna Verde Ahí estamos Dios, al rock siempre meten verde, amigo Sí, sí, sí No sé qué tengo No Mierda, la había pillado bien Que tengo, que tengo, que no Vámonos Ya está, ya está, ya defiendo bien Ojo Ya está 10-6 Jorge siempre igual Eh, eh, eh No, Jorge siempre igual La mítica frase de Rock Venga, venga, ya defiendo Pues llevo diciendo Bueno, bueno Rock, mejor no lo digas Venga, aprovecha ese agujero Que te haces ilusiones, ¿no? Me dame Isolation 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 Aprovecha ese agujero No, pero ahora falla Uy, no Casi Venga Que le gusta Mejor que la remontada No, ya lo sé Si se deja Es que se deja Ya lo he dicho Que se dejaba Ojo Pero bueno Me la había dejado ahí En bandeja Mejor así, ¿no? Rafa ya está callao Rafa está Rafa está que no sabe si empezar a cagarse en mí o no Ahí está Eso va adentro Ya ves Ya ves Remontada 77% de tiros de campo Vámonos Puta madre Estima un Laker de mierda, tío Te voy a apedrear la casa, tío Venga, tío, eso es robo No No Bueno, nano, buena Venga Ya lo han puesto Y este tío con los pantalones del Barça sin camiseta Madre mía Da todo el miedo El tuyo, el tuyo, Rock Si, si, si El tuyo Maldito Jorge No, 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 no Buena, 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 Rock Buena No No, no me des permitir anotar Joder, que defendió bien Por una vez que defiende la gente Por una vez que defiendo tú lo has dicho Cuidado, eh Llego, llego, llego No, 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 no No, 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 no ¡Oh, qué buena! El Kiki falso Encima Christian, tío Se la cambia de mano Vamooo Puto Jorge Porque de noche no puedo gritar más, que si no Venga, Rafa Venga, Rafa Venga, Rafa No le piques jefeos Dale una hostia en la cara Si, si, si A mí me hice eso Ooooo Coge la roja al triángulo Si, si, si le he dado el triángulo Y ganamos Nooo Te ha venido arriba Te ha venido arriba Te ha venido arriba Y ganamos No, no ¿Qué haces? Quería hacer el amago No sé por qué ha hecho eso Te lo juro Como Jorge Te lo juro Vamooo Tío, ¿por qué le doy 4x? Ja, 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 ja ¿Qué has hecho? Amorró Te quería hacer el amago Que ha tirado en medio campo No lo que tenemos aquí Ahí vamos a hacer el amago